Que después de varios meses acudiendo a todas las instancias para que les garantizaran el servicio de agua, según lo manifiestan los habitantes del barrio Miradores de la Florida, al no tener ninguna respuesta, decidieron tomarse las vías de hecho. Con picas y palas, cavaron para hacer su propia conexión, que les garantice el suministro de agua a todos los habitantes del barrio. Vengan y pongan un contador, no se le está pidiendo nada regalado, pongan otro contador. Coloquen su contador, coloquen su contador, ya ha visto el agua, pero que no valga. Funcionarios del acueducto metropolitano llegaron para suspender la conexión que la comunidad había hecho. Inmediatamente todos los habitantes se reunieron para evitarlo. ¡Vamos! 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 Promedio de 3.000 personas que estamos en riesgo, porque señores del acueducto nos quieren quitar el servicio, no nos han querido colocar el servicio del agua y la comunidad no tenemos ni cómo lavarnos las manos. El barrio Miradores de la Florida tiene unas 480 familias y se abastecen con una pila pública que les fue instalada hace varios años para 130 familias. Por eso, piden que les amplíen la capacidad de suministro de agua. Las manos con este problema de la pandemia, la preocupación es grande porque después de que aparezca un contallado en el barrio, lo más seguro es que lo vamos a contallar todo porque no tenemos ni cómo lavarnos las manos.